Buenas tardes gente, quería nada más comentarles algo inédito que está pasando, increíble es para que se ubiquen ahí camino a aduanas, camino a Tabapí, antes de ir a aduanas ambos lados con postes caídos se estuvo trabajando arduamente se había estirado todo ya los cables, se estaba preparando ya como para meter en servicio faltaban nada más algunos ajustes y unos postes más que colocar y unos ajustes nada más para poner en servicio anoche a altas horas de la noche se estuvo trabajando colocando crucetas inclusive por las columnas y grande fue la sorpresa que hoy a la mañana se encontraron los compañeros al llegar al lugar todos los cables fueron robados este vídeo que estoy enviando por lo visto no tuvieron más tiempo de llevar o no sé estaban ya preparadísimos en el suelo como para llevarse y como ven allí en el vídeo por los postes ya no hay cables, las crucetas quedaron inservibles porque por lo visto fue estirado con un camión o con algo, no sé pero es triste que en un evento de esta envergadura declarado en emergencia en nuestra zona haya personas que realizan estos tipos de actos ilícitos siendo tanta gente esperando que se restablezca el servicio al 100% tenga tenga esa capacidad de ir a robar este tipo de cables de perjudicar de esta manera nuevamente el trabajo que arduamente se está haciendo para restablecer el servicio a la ciudadanía quería nada más poner a conocimiento de todo lo que está pasando lastimosamente existen todavía personas sin temor de dios que hacen esta cosa en estos en estos momentos tan críticos aquí que estamos pasando en nuestra ciudad nada más para poner a conocimiento de todos